Hola, buenas noches. Bueno, empezamos esta segunda propuesta de diálogo y de conversa. Es un gusto estar con mis colegas Loreny, Marina y Teresa Nassar, que va a empezar. Muchas gracias al grupo de investigación y al programa de la universidad. Gracias. Prazer, boa noite. Muito obrigada pelo convite para falar sobre este assunto interessante, importante, atual. Agradeço ao Instituto de Psicologia Clínica por receber esta minha fala, porque infelizmente também, como colega Jorge, não pude estar aí, porque estou em Portugal, estou quatro horas à frente de vocês, aqui agora é quase meia-noite. E também agradeço ao Otávio, Otávio Carrasco, querido amigo de longa data em convergência, muito obrigada por este convite. O trabalho que eu vou apresentar para vocês, eu dei um título, Sonâmbulos Insones, e eu começo com uma citação do Stefan Zweig no livro Mundo Insone, que é um livro muito interessante, escrito há várias décadas, na década de 30, inclusive, e que se mostra bastante atual. Ele diz o seguinte, como citação, como epígrafe desse texto, O gosto pela autonomia se atrofia, a passividade no deleite inunda o nosso tempo. Já se tornou mais difícil enumerar as particularidades de nações e culturas do que seus pontos em comum. É verdade que contribuições digitais têm trazido uma percepção diferente da que tínhamos a propósito da relação tempo-espaço, isto é, o modo como organizamos a nossa vida espacializando o tempo. Esta vida reduzida a um modelo que não considera a qualidade do tempo, mas o estabelece como algo espacial e quantificável, o faz perder a propriedade tão cara à psicanálise, a de caminhar na direção de estabelecer a diferença entre um antes e um depois, sua irreversibilidade. Se para Newton o tempo é reversível, quer dizer, o antes e o depois são simétricos, Freud concebe o inconsciente como não ligado à reversibilidade do tempo, mesmo tendo forjado seu conceito temporal na Artreglas, isto é, só depois ou a posteriori. Freud, apoiado na concepção do inconsciente como estrutura, também despreza o tempo como irreversível e se apoia nas articulações espaciais entre seus elementos. Por sua vez, Lacan afirma ser o real que retorna sempre ao mesmo lugar. Entretanto, dirá que este lugar é solidário do ponto de vista epistêmico à concepção da teoria das ondas em relação ao binômio espaço-tempo. A teoria das ondas situa-se em um espaço matemático abstrato de dimensões infinitas, espaço de configurações. É verdade que o tempo se relaciona com as experiências aprendidas pelos sentidos, tanto sensorial quanto perceptivamente, no que diz respeito ao tempo descrito numa perspectiva linear. Assim, há uma articulação do presente com o futuro, respondendo ao passado, relação em que o antes e o depois, inseparáveis da ideia de espacialidade, está presente nas concepções filosóficas e de alguns setores da produção científica. Entretanto, a riqueza do campo científico, cujo avanço imenso o século XIX testemunhou, sofreu duras críticas, reconfigurou os aportes teóricos, sobretudo nos campos da ciência, da física e da matemática. Este século viveu o auge do entusiasmo, em torno de máquinas térmicas, três a vapor, etc. Assim como o século XX viu surgirem as tecnologias digitais, já para o seu final. A psicanálise assistiu a essas profundas mudanças no campo da ciência, alinhando-se ao que se produzia no campo do conhecimento. Mas a partir de uma leitura crítica da ideia de que se pode tudo conhecer e dominar. A proposta de Descartes de abordar a natureza como objeto a conhecer e dominar não encontra eco na psicanálise. Muito ao contrário, Freud propõe um estudo sobre o homem bem distante do que a filosofia do século XVII e depois a medicina do século XIX tinha realizado. De início, sua elaboração teórica havia pego de empréstimo da termodinâmica o conceito de energia. Com isso, Freud se distancia do modelo de Newton, no qual o tempo se desloca no espaço sem perdas. No texto, mais além do princípio do prazer de 1920, Freud inove e ultrapassa os fundamentos da termodinâmica. Elabora o conceito de pulsão de morte central ao entendimento da compulsão à repetição. Sua hipótese quanto à pulsão de morte e à compulsão à repetição só será retomada pela física quântica em fins do século XX. É fato indiscutível o avanço que a tecnologia digital trouxe para a humanidade. Hoje, a vida lida com o tempo espacializado, reduzido a um modelo que, por seu lado, está articulado a um espaço totalmente codificável. É uma condição na qual o tempo perde sua irreversibilidade e se estabelece uma diferença qualitativa entre um antes e um depois. Vivemos a época de tecnologias digitais cada vez mais sofisticadas e nelas o tempo é encurtado. Perdeu-se a dimensão de duração, pois tudo é vivido e experimentado num presente. A capacidade perceptiva induz a uma distorção do imaginário e a uma limitação do simbólico, na medida em que estas categorias dependem da experiência psíquica operada numa direção temporal. Talvez seja essa uma das causas de vários sintomas contemporâneos, como a insônia crônica e crises intermitentes de angústia e euforia, bem como a sensação de desamparo e solidão. Tem-se a presença de inúmeros e variados gadgets, equipamentos eletrônicos para a vida prática, smartphones, tablets, GPS, etc., que trouxeram muitas facilidades. Entretanto, esses maravilhosos instrumentos dotados de inteligência artificial com seus algoritmos alimentados por dados, escala e poder de processamento dificultam a inventividade e o prazer em achar soluções inteligentes a partir de enigmas a serem decifrados. Esses enigmas se apresentam a partir da experiência singular de cada um indivíduo, experiência esta tecida no tempo descontínuo da constituição subjetiva de cada um. É nesse sentido que se pode dizer da atemporalidade, da realidade inconsciente, na medida em que o sujeito cria seu tempo ao mesmo tempo em que é, por ele, constituído. Trata-se de um tempo real, mebiano, não antecipável, que subverte o conceito de uma memória acumulativa, posto que lida com um plano virtual atual. Ela, ele, só se atualiza ao recriar o sentido do passado, irreversível porque sempre novo, a cada vez. Como poderia a psicanálise lidar com um novo discurso científico empenhado na ideia de tudo regularizar e submeter a uma formatação de vida em padrões pré-estabelecidos? Se nos reportarmos aos grandes pensadores do passado, por exemplo, Descartes, veremos que eles tinham a aspiração de se tornarem senhores da natureza. Entretanto, somente no fim do século XIX, com a Revolução Industrial e o começo do século XX, teremos o avanço da ciência numa velocidade assustadoramente rápida e coincidindo com o nascimento da psicanálise. Talvez se pudermos manter os dois principais postulados freudianos, bem como o que deles foi ampliado por Lacan, possamos sustentar o vigor de nossa práxis. Para os que possam estar curiosos sobre esses postulados, cito-os aqui, sendo o primeiro deles a arte do deciframento, aquilo que está na base da situação da transferência. Ou seja, se algo não vai bem, são as formações do inconsciente que oferecem a possibilidade de escoar a angústia e, nesse sentido, o deciframento regulado pela lei do significante, ou seja, a ordem decifrável, permite ao sujeito sair de um adormecimento em relação ao que lhe causa sofrimento. O outro postulado freudiano é a ética do desejo. Se Freud ligou a psicanálise à ciência, por outro lado, não tinha nenhuma crença em um determinismo subjetivo. Para ele, cabia o psicanalizando a responsabilidade por seu sintoma, o que implica dizer que só esse caminho de tomar para si a razão de seu sofrimento pode levar um sujeito a decifrar seu sintoma, ressignificando sua posição de sujeito frente ao desejo. Lacan ampliou esses dois postulados freudianos. Sua concepção de liberdade foi expressa no texto Kant com Sade e também nos seminários 3 e 23, seminário das psicoses e o seminário sobre Joyce. E oferece uma chave para entender que a loucura humana não está pré-determinada no orgânico, enquistada em disfunções cerebrais. O segundo postulado, que é o postulado ético, é fundamental para Lacan. Ele cria o efeito sujeito lembrado por Colette Soler no seu texto O Inconsciente Reinventado. Tudo recai sobre a linguagem, ou seja, sobre o traumatismo sexual e o traumatismo do discurso do outro. Juntos fazem com que o sujeito se ligue ao ponto de injunção que produz o efeito sujeito. Será que uma máquina poderia dar lugar a essa presença que é o sujeito do inconsciente, autor de pensamentos, mas que pensa sem saber que pensa? Uma presença que, falando, sem saber, nomeia-se, mas sem saber com que nome? Presença inominada porque inominável em função de defeito estrutural do significante introduzido pelo recalcamento originário é a incógnita radical do ser. Uma presença anônima que o psicanalizando descobre na origem de sua palavra quando para de falar em nome do patronímico e começa a dizer desse mesmo. Pode uma máquina reproduzir tal sujeito? Essas questões sobre os efeitos do uso excessivo das máquinas de inteligência artificial interrogam não apenas os psicanalistas. Na área educacional, países avançados como a Suécia desistiram da educação 100% digital. Estão reinvestindo milhões de euros para que retomem o uso de livros impressos. Deram-se conta de que os livros impressos e o uso da escrita cursiva são fundamentais para o desenvolvimento psicomotor e o aprendizado além de influenciar na capacidade de articulação do pensamento lógico e do desenvolvimento da criatividade. Os resultados dos exames internacionais que medem as habilidades de leitura e compreensão de textos em alunos do quarto ano de ensino fundamental, alunos de nove, dez anos, mostraram uma queda expressiva no desempenho escolar e das habilidades de lidar com situações emocionais causadas pelo fracasso de expectativas. A Universidade de Harvard, em pesquisa de 2021, mostrou que uso exagerado de tecnologia causa prejuízos na comunicação, diversos problemas do sono e atraso do desenvolvimento cognitivo. A ministra sueca, Eddie Holm, corroborou a afirmação de seus colegas do Ministério da Educação, os quais constataram as dificuldades para os familiares acompanharem o ensino feito nas escolas de seus filhos ou de ajudá-los nas lições de casa, quando o material é 100% digital. Para ela, a tendência dos estudantes é, entre aspas, passar os olhos ao invés de mergulhar na pesquisa e deciframento dos enigmas surgidos no processo de aprendizado. Não se trata de demonizar o uso de aparelhos tecnológicos nas escolas e em casa, mas de se ter clareza de quando e como lançar mão dessas ferramentas e de saber utilizá-las para que a criança, eu ou o adolescente, possa elaborar, interpretar e produzir seu discurso a partir do tempo lógico inconsciente, reverberando na capacidade intelectiva do aprendizado. Como diz Dorothy Sawyers, educar é conduzir o estudante para fora do seu quarto, de sua casa, de seu bairro, de seu país. Educar é torná-lo capaz de participar de toda a cultura, é familiarizá-lo com tudo de mais profundo e rico que há milênios nós temos criado. para que ele possa viver em plenitude a experiência humana em todos os graus. Eu diria que a psicanálise é uma dessas ferramentas para a educação sentimental, na medida em que possibilita que a pessoa saia do estado de sonâmbulo insônia para a vida compartilhada. Muito obrigada. Obrigada, Tereza. Agora vamos para nossa próxima apresentação. Perdão. Agora vamos para nossa próxima apresentação com Lujane Becker, psicóloga, psicoanalista, membro da Escola Freudiana de Montevideo, ganadora do prêmio nacional de las letras 2023 em la categoria Ciência de la Educación. Docente grado 1, investigadora del grupo Clínica e Lazo Social de la UDLAR, cursa la maestria en psicologia clínica, também na mesma universidade. Título Quando as redes são inalâmbricas, quais são os hilos que relacionam ao sujeito? Bom, boa noite. Dado que a virtualidade chegou para quedarse, devemos aqui considerar como é, como está afectando as possibilidades de constituição subjetiva e a produção de lazos sociais. Os niños estão cada vez mais solos com os eletrónicos e expostos a o que se chama intoxicación eletrónica. Nacieron na era do internet inalámbrico, onde os dispositivos móviles cambiaram profundamente a forma que interactuamos. Certamente, não queremos voltar atrás, mas, como dizia Gamben, que as luzes do contemporâneo não nos encandilen. A infância é profundamente reveladora dos rumbos que uma cultura e uma sociedade estão tomando, precisamente, perdão, porque ainda estão na estruturación psíquica, por tanto, são muito mais permeáveis ao que vem do outro, atravesado por essa cultura. São os niños que revelam que o rei está desnudo. Nessa infância que o jogo deu passo ao entretenimento, nos joguetes e na posição dos pais, que se portam não como criadores, mas como criadores de seus filhos. As pantalas passaram a formar parte da vida dos filhos entregadas diretamente a suas mãos, invadindo suas relações e seus cuidados. Desde o momento em que temos acesso a internet inalámbrico, a fronteira entre o online e o offline se perde e passamos a estar conectados quase todo o tempo. As diferenças no acesso a as pantalas nas generações anteriores podem parecer pequenas, mas não são. Primeiro, a televisão estava na sala, havia uma programação única, todos falavam do mesmo e, o mais importante, se terminava. Agora, a programação é infinita, disociada de uma cultura e onde o tempo e o espaço não contam. Quando os bebês passam os dedos por as pantalas tátiles ou quando um menino agarra um móvel e o utiliza corretamente, os pais quedam fascinados por a capacidade do pequeno e usar essa tecnologia, sem ser consciente de que se trata de uma lógica binária muito menos complexa que a lógica do lenguagem humana. Esos mesmos pais prontos se sorprenden quando se dan conta de que esse mesmo menino não tem interesse em mirá-los quando lhe falam ou quando o colegio lhes indica que algo não vai bem. Meninos que preferem a pantalla a jogar, falar ou estar com outros, aunque esse outro seja mais importante em seu cuidado e sua prevenção. Meninos que não falam ou só repiten extratos de palavras desconectadas da situação, sem poder estabelecer um diálogo ou teixer uma estrutura narrativa comum. Às vezes nos encontramos com filhos que podem dizer os nomes dos colores em outro idioma mas não conseguem jogar com seus pais a um jogo de roles. Dialogar é muito mais complexo que interactuar com uma máquina porque no lenguagem entram em jogo ao menos três dimensões. O equívoco do falante, os malentendidos por parte de quem escuta e a dimensão da polissemia. é a possibilidade de inclinar o significado do que se diz em diferentes direções. Estar com outro significa poder utilizar a polissemia para produzir um hilvão de possibilidades para o sujeto representar-se a si mesmo. Para jogar é necessário construir um campo ficcional compartido. É necessário dizer ao outro o que se imagina e o outro, em base a o dito, também tem que imaginar o cenário e os personagens. Quando o menino imagina e faz um dibujo, do dibujo conta uma história, da história um jogo de roles, etc., é uma transposição sucessiva de registros que está a serviço de uma elaboração. Pois bem, quando um gadget, qualquer que seja, reemplaza a relação do menino com os demais, a exploração do espaço real, simbólico e imaginário, as demandas do mundo e dos demais quedam suspendidas. Ao separar o pensamento da ação motora, se desconsidera que um menino pensa e explora o mundo com todo o seu corpo. No exemplo do jogo de memória, o jogo de memória no tem que voltear cada carta com o seu manito, recorrer e unir essas duas piezas, separá-las em um montão e, no final, conta o montão para ver quem ganou. Em esse caso, os troços desaparecem no ar e o contê-lo realiza a máquina. Esos objetos eletrônicos tampouco são como um peluche com o que estende placeres originalmente compartilhados com sua mãe ou outro primordial e, depois, pode soportar pequenas ausências, algo assim como um objeto transicional que representa a mãe para o filho. se trata de objetos que eximen o trabalho de a relação de ambas partes. que acontece com o objeto en lugar e, depois, porque acha que esse deseo que o concebeu leva um mensagem que lhe concerne. O que não formula a pergunta não acede ao enigma, que é estancado e privado da busca que dá de novo significado. O enigma é uma dimensão no campo do saber que joga um papel fundamental no campo do conhecimento. O interesse de Galileu por as estrelas respondia não a uma urgencia na supervivência, mas a um drama existencial. O que faz que uma questão seja vital não é uma urgencia na vida, mas um mistério no mundo. O filho, em sua investigação do campo da sexualidade, busca de extrañar o mistério do amor. O neurótico está atravesado por esse enigma e navega por o universo da dúvida como organizadora do saber. O exemplo mais paradigmático é o de Descartes, que pode poner tudo em dúvida porque acha que existe um saber que possibilita a verdade. Essa construção simbólica leva a que as coisas no mundo não só têm um significado específico, o S1, mas que esse significado está inscrito em algum lugar de saber, o S2. E é aí onde pode encontrar alguma articulação. Em essa lógica, o filho aprende imerso em um campo amoroso em que a pergunta por o sentido está atravesada por a dialética com o gran outro e com o S2. Não é possível, por tanto, aprender só de a máquina. Aunque se pode pensar que para o filho, a computadora ocupa um lugar no campo do amor, a recíproca nunca será verdadeira. A possibilidade do robot tornar-se humano presente nas ciencias ficções do passado não só não se concluiu, mas que se convirtiu em seu oposto. Hoje vemos os homens renunciar cada vez mais a sua humanidade para parecerse a uma máquina, abdicando de sua criatividade e sua capacidade de articulación e, sobretudo, a possibilidade de escapar a sua programação, que é exatamente a função da constituição subjetiva, ocupando o lugar de homens robots, também conhecidos por o mercado por capital humano. En a conhecida curiosidade infantil, há uma dúvida que não cessa por a aclaração, segue aberta por força do enigma. Aqueles meninos que entram na busca e se abrem ao âmbito acadêmico, aquelas meninas que entram na busca se abrem ao campo acadêmico e social para que seus misterios podam ser articulados. Aunque não coincida com suas próprias perguntas, a escola oferece um campo possível de articulación, mas aqueles meninos que adhieren a um significado rígido não buscam respostas nem sequer fazem perguntas, ficam fora da dimensão do enigma, defendendo-se contra o risco de perder-se na variabilidade das significações. Muitas vezes não cedendo a oferta escolar e evitando o lenguaje como dialógico, resignándose a decodificação lingüística. Me gostaria de invitarles a pensar na diferença entre o diálogo e a interação. O diálogo, segundo Paulo Freire, supone que há um sujeito em ambas partes, por tanto, o único que pode fazer com uma máquina é interactuar. A inteligência artificial pode resolver problemas, mas não creá-los. Não são possíveis os lapsos, os chistes, os neologismos, os malentendidos, tudo isso que Freud señalou como formação do inconsciente e implica a existência de um sujeito, que é o efeito do linguagem. Desde o ponto de vista da eficácia, o erro não suma, mas é o equívoco que nos permite, na dimensão dialógica, gerar uma pergunta. O processo criativo é inventar algo que não está na base de dados. Freud disse que aprendeu sobre a etiologia sexual de um adulto inúmeras vezes que repita o mesmo jogo, a mesma história. E o que faz complexo seu mundo é que o adulto nunca repite o mesmo, mas na máquina sim. Uma máquina não pode ser arte ou constituir um sujeito porque não pode criar algo novo, algo efusivo, evanescente e irreplicável. Uma computadora, por muito que evolucione em linhas de complexidade, nunca alcançará a dimensão da perplexidade, que é quedar asombrado ante algo que não estava previsto. A computadora nunca se sorprenderá com um pequeno baile ou uma palavra inesperada de um bebê. Nunca dirá basta a quarta ou quinta vez que o bebê lhe pida a mesma canção ou o mesmo vídeo. O bebê acede ao lenguaje por identificación e a constituição subjetiva só pode ser dialógica. A intoxicación eletrónica pode producir niños mais proclives a a interactividade e menos ao diálogo. Foi na revolução industrial que a máquina reemplazou ao artesano por o operário, que não implica nenhum saber mais além de activar a máquina. A forma final do produto já não depende de seu saber, senão da inscrição da máquina. Diferente da ferramenta que trabalha na mão do artesano e não para ele, a inteligência artificial tem como objetivo substituir, igual que a automatização, já não o braço humano, senão a sua mente. E a máquina não pode evitar produzir sempre o mesmo produto. com o deseo de eficiência nos cuidados, os pais utilizam essas máquinas pensando que são ferramentas em suas crianças. Mas um bebe não precisa de padres eficientes, inequívocos e onipresentes. Necesita de padres que comparezcan no lazo com a sua humanidade, que os interpreten e que se interesse verdadeiramente por esse bebe. Muito obrigado. Obrigada. 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 Doutora em Psicologia por la Universidade de Buenos Aires. Há dictado numerosos seminários e cursos de grado e pós-grado. Doutora de teses de maestria doutorados de diferentes universidades nacionales e internacionais. Membro do board editorial de la Revista Internacional de Psicoanálisis forma parte de diferentes comités internacionales de evaluación de projetos de investigación. É investigadora sobre la relación temprana madre-bebé e sobre la clínica psicoanalítica. Título de la presentación É o processo psicoanalítico en la virtualidade. Nuevas dinâmicas de la intimidade. Pássica. A ver si esto está bien. Hola, hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Esta hora es una hora difícil ya por la hora y por la capacidad de escucha de todos, ¿no? Así que yo voy a intentar traer algo de mi experiencia. De mi experiencia como psicoanalista. Primero quiero agradecer, pero ahora voy, quiero focalizar. De mi experiencia como psicoanalista en donde dentro de los procesos psicoterapéuticos o analíticos o psicoterapia virtuales encontré que había como un eje que hacía que el proceso psicoterapéutico tenía como más posibilidad de movilización y cambio. Eso es lo que me voy a referir. Y para eso el concepto que me pareció que estaba más afín era el concepto de intimidad. Es decir, cuando en un trabajo virtual lograba tener esa intimidad en el vínculo con la persona con la cual yo estaba que también tiene su proceso por eso estoy hablando justamente de que hay dinámicas de las intimidades se facilitaba un proceso de cambio. Entonces, yo me voy a cernir a ese aspecto que me parecía que cuando yo recibí vi la propuesta que ustedes hicieron de la facultad a través del profesor Carrasco que agradezco mucho en mi nombre de la asociación psicoanalítica dije ¡ay, qué interesante! ¿Cuántos hay para pensar? Y yo misma me sentí como que era algo que estaba pensando y dije bueno, voy a escribir algo algunas notas que son reflexiones no son notas finales porque eran como disparadores del intercambio para mí y para todos. Entonces, de esa manera me coloqué. Entonces, bueno, o sea que este encuentro para mí constituyó una oportunidad para reflexionar y repensar el tema de la intimidad desde los desarrollos psicoanalíticos y la investigación clínica psicoanalítica. Digo porque en este terreno de investigación en psicoanálisis estoy hace muchos años 30, 35, no digo más porque me da vergüenza, pero con digamos con lineamientos que tienen que ver desde investigación sistemática en psicoanálisis que es en la utilización de determinados instrumentos por ejemplo en el análisis del discurso y de la narrativa con el cycles model de Mergenthaler de la Universidad de Ulm con lo cual nos estuvimos trabajando varios años con la psicóloga Silvia Green que un homenaje a ella que ya no está entre nosotros hasta poder después trabajar con otras técnicas para poder ver cómo se da la interacción no verbal es decir no les voy a contar la historia pero yo tengo una larga historia que pasa por desde lo sistemático hasta pensar la investigación clínica psicoanalítica que es la que desarrollamos con un grupo de analistas investigando los procesos de cambio en las transformaciones a través del modelo de los tres niveles pero esto para contarles un poco mi trayectoria en donde en donde estoy y por qué el interés yo diría de las distintas formas de investigación psicoanalítica porque en ese en ese trayecto es en el que yo me voy a escribir pero para esta presentación es absolutamente propia de del psicoanálisis y del espacio analítico sin ningún instrumento sin nada como utilicé Cotejando en otros momentos entonces la pregunta que uno se hace es ¿de qué manera logramos una profundidad en el vínculo entre paciente y analista o paciente y terapeuta en la virtualidad? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lograr esa comunicación completa en todos los niveles donde haya un reconocimiento mutuo auténtico del sí mismo y del otro? Entonces pensar este concepto de intimidad es de alguna manera subrayar acá hablo de subrayar la cercanía emocional y la compenetración necesaria para esos encuentros analíticos que son encuentros que van más allá de la palabra acá hay digamos es como que algo que me parece para mí re importante porque está el análisis del discurso verbal pero también aparece el análisis de todo aquello que no es verbal todos los componentes no verbales que se sitúan en esa atención a distancia ¿no? o la virtualidad que es donde yo me estoy circunscribiendo ¿voy bien? ¿me sigue? bien tomando una definición de intimidad y acá yo tomé una media genérica que la hace una psicoanalista y una psiquiatra pero que es una mujer que ha trabajado mucho en esto que define la intimidad como la profundidad y duración de las conexiones positivas con los demás el deseo y la capacidad de cercanía la reciprocidad en la relación que se refleja en ese comportamiento interpersonal la suya es una definición intersubjetiva de la intimidad porque es la subjetividad y la intimidad que yo logro en el vínculo con otro no estoy hablando que también existe la intimidad intrasíquica ¿verdad? o tenemos una intimidad familiar o tenemos la intimidad de los grupos de trabajo son diferentes intimidades yo me voy a referir en aquella que tiene que ver con la que se genera en el entre dos del vínculo analítico o psicoterapéutico porque digamos es parte de los procesos psicoterapéuticos en la situación analítica la intimidad se va a referir a ese proceso interactivo de esta diada y la intimidad como profundidad y duración tiene que ver con los acuerdos y tramas inconscientes que se generan en el entre dos ¿verdad? hay como un acuerdo y trama inconsciente que se generan en el entre dos que es parte de lo que uno abre en un proceso psicoterapéutico o lo descubre no es anterior por lo tanto como ya lo dije pero lo repito la dinámica evolutiva de la intimidad dentro de la relación terapéutica desempeña a mi entender me parece que es algo que hay que seguir investigándolo como un papel crucial en el proceso analítico y ello supone a un analista que tenga su inconsciente disponible a la escucha inconsciente del paciente ¿verdad? o sea un inconsciente disponible a la escucha inconsciente también del paciente y usando sus teorías las que llevamos implícitamente después de que nos formamos por distintos lugares no defensivamente repito usando las teorías de una manera no defensivamente y sobre todo son las teorías implícitas que están y son las con las cuales trabajamos habitualmente en la relación con un paciente bien pero ¿qué es lo que sucede en el momento en que sentimos que compartimos con otro por ejemplo un estado de ánimo? por un lado se convalida nuestro estado mental y nosotros en tantos seres que tenemos ese estado mental uno es confirmado ¿verdad? en el sentimiento de que existe en la validez de nuestras percepciones y sentimientos y pensamientos en la medida que para otro aquello que somos sentimos y pensamos sí existe o sea que el otro en ese encuentro de intimidad me permite descubrir que existo que soy no es pequeña cosa porque a veces y esto tengo como los recuerdos me vinieron ahora que estaba hablando con ustedes recuerdos de situaciones en donde uno habla con muchas palabras dice mucha cosa comenta muchas cosas anecdóticas pero en eso que uno hace y dice se desconoce es que el otro es una persona y que existe que vibra que está allí entonces porque esa conexión de esa intimidad tiene un carácter vivificante de vida y eso lo sentimos hay algunas a veces lo encontramos y a veces no lo encontramos estaba pensando alguna situación de trabajo virtual en años que hablaba 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 y me dejaba poco tiempo para hablar para plantearle algo seguía hablando hablando muchas cosas así digamos todos trabajos virtuales con gente en el extranjero y tenía muchísima dificultad en acercarse a estas cosas más básicas más elementales y que tiene que ver con algo que tú planteaste recién que tiene que ver con algo de ese vínculo temprano ¿verdad? esos vínculos tempranos donde es la madre que inviste que da vida que existe bueno acá podemos tomar toda la línea de Winnicott que no la voy a tomar la menciono pero que absolutamente se repite y es como necesaria reencontrarla en ese encuentro de intimidad que es como que de esa intimidad que tenemos que generar desde mi perspectiva en un encuentro psicoterapéutico virtual esta otra persona este otro tratamiento que le estoy contando en realidad fue muy defensivo digo logró muchas cosas esta señora pero fue defensivo su actitud no llegó a los núcleos más básicos del encuentro con el otro en cambio hay otros pacientes que sí lo logran también a través de la virtualidad pero eso requiere de nosotros a veces que nos dejen ese espacio y uno ser sensible a darse cuenta de eso yo reconozco que cuando ese otro trabajo que tiene ya unos años lo puedo ver más a la distancia esta situación que antes esas cosas pasan perdón me voy a poner mi lente porque creo que no voy a entonces pero que otro ingrediente tenemos en este encuentro esta intimidad también encontramos que hay un placer que se encuentra en la intimidad cuando la logramos hay mucho placer porque es como una revalidación nos revalidamos de alguna manera y esto produce este carácter vivificante de alguna manera se trata en cambio a veces que la libido del otro el placer del otro entra como fundante del placer del sujeto en ser en pensar en sentir en actuar es decir la libido del otro que me inviste de pronto acá de vuelta volvemos a los vínculos primarios obviamente yo estoy muy influida por mi trabajo con con todo lo que tiene que ver con vínculo temprano más o menos 30 años trabajando en la investigación en esa área es como que uno descubre o no es que descubre porque cualquier madre lo descubre le da otro lugar digamos así bien pero el placer de la intimidad no es indiferenciación borramiento de los límites del self no self sino afirmación del ser en el encuentro con el otro que confirma confirma al sujeto y sus vivencias pero a condición de que el sujeto lo confirme dentro de sí para que entonces el otro sí disponga del poder de asignarle significados a los momentos particulares del existir en cada encuentro con el otro el sujeto se haya expuesto no únicamente a las contradicciones de sus diferentes conflictos ¿verdad? intrasíquicos sino a los que resultan del interjuego con el otro que está presente en ese contexto y eso vale para el encuentro analítico en que se activan deseos y angustias ante la intimidad en cada uno de los participantes con especificidad en sus predominios relativos y a la vez también con presencia de encuentros o desencuentros entre los deseos y necesidades de los respectivos sistemas motivacionales vieron que yo acá no me voy a referir a hablar de la punción de vida y muerte sino que voy a hablar de que hay distintos deseos y distintas de alguna manera a motivaciones hay deseos sexuales que se quieren cumplir otra cosa es el tener el deseo de autoconservación donde uno busca cierta seguridad en los vínculos es decir o deseos narcisistas hay distintos deseos que se ponen en juego y son como un entramado que conviven unos con otros y a veces hay predominancia de uno y otro queda como en segundo lugar esto para mí es también importante porque de una categoría más abstracta y teórica a mí no me alcanzaría para que en la clínica pudiera dar cuenta de los distintos tipos de conflictos y de intimidades que pueden surgir es decir necesito categorías más cerca de la experiencia clínica cuando se sienten enuncian frases como te siento distante o no nos entendemos ah es como si estamos en dos mundos diferentes con todo el dolor que encierran se está intentando cercar con palabras algo perteneciente a otro orden que es la soledad en el instante mismo en que se está físicamente acompañado como que es un sentimiento de desencuentro que no debe confundirse con la angustia con el miedo con la tristeza se trata más bien de una tensión dolorosa que podemos ubicar dentro de la categoría genérica tomando a Freud para referirse a esa añoranza del objeto perdido se llama Freud la investidura de añoranza ¿cuánto? bueno ok voy a tratar de terminar esta parte lo cual en el caso de la intimidad asume una forma específica de tensión psíquica por otra parte se puede buscar la intimidad en una de sus formas corporal las relaciones sexuales buscar ¿no? tener relaciones sexuales buscar al otro para por ejemplo o afectiva buscar un clima emocional de encuentro o instrumental o cognitiva estamos discutiendo un trabajo no estamos así estamos todos íntimamente vinculados con algo que nos gusta que nos importa pero rechazarse uno puede tomar una de las digamos de las formas de la intimidad y rechazarse las otras no porque no impliquen intimidad sino porque afectan el sentimiento de seguridad en los sistemas del narcisismo o de la autoconservación o la regulación del equilibrio psicobiológico así un miembro de la pareja puede buscar la intimidad en el plano sexual pero esto significa entrar en contacto con un otro que de pronto lo desregula psicobiológicamente lo llena de ansiedad de taquicardia entonces el otro me desreguló iba para una cosa pero sale otra o que le transmite la tristeza también vemos muchas veces que nos conectamos intimamente con alguien y nos puede transmitir una enorme tristeza que a veces podemos tolerarla y a veces no o que desea imponer sus ideas imponiéndolas de una manera muy narcisista como poder como control imponer su pensamiento los otros para abajo pero la inversa la intimidad puede ser sobresignificada también desde el sistema narcisista por ejemplo comparto cosas con ella y entonces ella me valora porque comparto y ahí es como que estoy como sobrevalorando uno de los sistemas por ejemplo bien como estoy cerca de la hora y ya no puedo más voy a ir al final y voy a saltear todo el ejemplo clínico que tenía que ver un poco bueno con las preguntas y yo muestro brevemente no voy a traer el caso clínico pero muestro brevemente como en un proceso de algo que no había una intimidad es decir no lograba una intimidad y profundidad en sus relaciones porque salía con una persona salía con otro todo por por citas las que estamos virtuales y hay todo un proceso que esta persona puede modificar alguien habló acá de los procesos en la cita y como a partir del trabajo donde empieza a descubrir otros aspectos de ella empieza a descubrir toda la profundidad emocional en los vínculos como empieza a sentirse distinta en esa profundidad emocional como empieza a sentirse que las relaciones con los otros puede dar más de ella mostrarse más cosa que estaba como muy coartada y bueno y eso se da al mismo tiempo que surgen malos entendidos donde se siente muy mal conmigo que yo no la entendí que me fui de vacaciones y no me ocupé de ella hay varias epítetos muy fuertes que me llevaron un largo tiempo pero que cuando esa hostilidad puede volver a la intimidad del trabajo pudo como recuperar partes de ella misma en los vínculos y empezar a tener otras modalidades de relacionarse en los vínculos con los otros pero por sobre todo también en la transferencia y en la contratransferencia conmigo digo yo no salteo todo porque es súper interesante pero no va porque también hice un análisis de qué tipo de intervenciones son las que yo me vi que hacía no va ahora pero está bueno para mí está bueno porque la vi disculpen que no las puedo compartir diría voy a volver al final son media paginita así que y disculpen que quedó tanta cosa fuera pero intenté bueno para finalizar y retomando nuestras preguntas iniciales de qué manera se logra esa profundidad en el vínculo entre analista y paciente en la virtualidad cómo lograr esa comunicación completa en todos los niveles donde haya ese reconocimiento mutuo auténtico del sí mismo y del otro cómo se ubica el analista o el terapeuta cuáles son el tipo de interpretaciones que realizó es decir son todas preguntas que estaban al inicio que no han sido desarrolladas pero lo que vimos es que la virtualidad en el trabajo terapéutico es una oportunidad si nos centramos en el paciente si estamos atentos a las vicisitudes de las distintas formas y conflictos de la intimidad transitándola a través de interpretaciones transferenciales esto es un punto importante es decir lo que produjo el cambio fueron las interpretaciones transferenciales yo le hablé de lo que a ella le pasaba conmigo y ella me podía decir lo que sentía conmigo y esa situación fue lo que produjo el cambio en una intimidad que podía ser transitada de otra manera esto requiere del analista un diálogo consigo mismo es decir yo tuve que pensar pero caramba le habré hablado yo tan mal estuve tan violenta mis interpretaciones y fue como tuve que analizarme para pensar qué hice yo para generar esto en el otro y me di cuenta que no era tan así que lo que había de lo que se había modificado era mi tono de voz mis tonos de voz yo había estado engripada y tenía como dificultades en la parte respiratoria o sea que capaz que para hablar como ahora tengo que hacer más fuerza para que algo me salga y ella esa voz mía se transformó en algo agresivo que no le importaba violento cosa que yo no me reconocía porque yo estaba re preocupada y me sentía muy cercana a lo que le estaba pasando pero ella no me vivía así y la voz el tono de voz las graduaciones de mi tono fueron algo que afectó y que llevó a un hilo de desarrollo totalmente diferente que luego lo retomamos doy por terminar es decir vuelvo que se requiere un diálogo consigo mismo para poder hacer estos cambios así como ser receptivo a los aspectos contratransferenciales que se depositan en uno y que necesitarán de un debido tiempo para ser debidamente interpretados al paciente por ejemplo esta paciente tenía el tema de las demandas tremendas me demandaba esto quería esto quería lo otro pero todas esas demandas que surgían en la transferencia tenían que ver con los fuertes sentimientos de abandono parálisis y congelamiento que ella vivía que tenía que ver algo con sus vínculos primarios que no lo voy a tampoco a tomar acá termino ya en el psicoanálisis virtual hay una serie de sensorios que quedan más privilegiados las distintas miradas del encuentro de sonreír jubilosamente irónicamente los tonos de voz que pueden ser de alarma de tristeza de distancia afectiva tanto por parte del paciente como del analista su modo de presentarse peinada descuidada mientras que en la presencialidad tenemos otros sensorios que están integrados el olfato el tacto la forma de caminar la forma de sentarse el lugar donde se sientan en el consultorio es decir todos estos factores requieren del analista a mi parecer más intervenciones el analista debe intervenir en forma mucho más dramática mucho más así es dramática como teatral para realizar el espejamiento necesario que requiere para que el paciente pueda tomar aquello que sucede cuando hablo de espejamiento tenemos desde Lacan Winnicott es decir espejar espejar es decir este trabajo concluyendo pienso de las distintas formas de intimidad creo que es vital para poder profundizar entre todos que pasa en la virtualidad gracias muchas gracias Marina Lorraine Teresa y ahora vamos a abrir para algunas preguntas si alguna persona tenéis buenas noches muchas gracias Marina te quería hacer una consulta ¿qué distinciones formularte una pregunta ¿qué distinciones podés hacer entre la intimidad que planteas tú recién y la transferencia en el análisis en la situación analítica? la intimidad la intimidad que da la intimidad la intimidad la intimidad que da el talento con el cual no menos el trabajo la intimidad que da un concepto que lo atravesamos todos en nuestra en nuestra vida personal en el paciente la diferencia es que acá estoy hablando de la intimidad que se logra en el proceso psicoterapéutico a esa me estoy refiriendo y que para que eso se logre y se trabaje técnicamente se toma el concepto de transferencia y contratransferencia uno tiene que ver con aspectos conceptuales y otro tiene que ver con teoría de la técnica ¿te contesto? gracias bueno agradecer todas las ponencias es una pregunta para Lorraine que traía esto de que las máquinas no se pueden asombrar la pregunta es ¿qué lugar crees que tiene el asombro en esto de la estructuración psíquica que vos traías? gracias creo que en la constitución o sea que eso que yo decía de que la máquina no se asombra el bebé en la en la interacción ¿no? él se apoya en eso en lo que el otro le da para seguir ¿no? o para hacer de nuevo entonces hace una grasita y alguien ríe y él sigue haciendo eso ¿no? o o si la cara de la o sea él cae y mira la cara de la madre a ver si si la madre se asustó o no con esa caída para saber si le dolió o no ¿no? y y con eso va construyendo su cuerpo sus gustos ¿no? su el frío el calor ¿no? a través del lenguaje que el otro le va dando ¿no? y ese asombro va con eso ¿no? la máquina nunca le devuelve nada ¿no? la máquina no mismo ay no de nuevo eso ¿no? vamos a buscar otro video ¿no? la máquina nunca va a ser ¿no? con el Waze y ese y puedes errar 20 veces el camino y el Waze siempre va a responder de la misma forma recauculando recauculando nunca se va a enojar pero no sabes que tiene que girar te estoy diciendo y con el en la constitución también ¿no? o sea la máquina no tiene esa posibilidad de de hacer eso y y creo que es a partir de eso ¿no? que que a partir del otro de la mirada y de los asombros y de los de lo que él produce en la mirada del otro ¿no? la máquina no se sorprende claro el tema de la perplejidad ni se coloca un equívoco bueno ella dice que la máquina no se sorprende y ni se equivoca sí no un comentario cuando tú hablabas me me vino una asociación libre que eran mis nietos jugando los chiquitos y cuando juegan con sus con 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 los juegos hay lo que vi es que la máquina tiene un sistema de recompensa si hacen si haces ponés bien la cosa ya le das en un aplauso o sea que él no es digamos como que generan el estaba pensando esto me vi una los veía jugando y viendo pim 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 la que que es cuando la caja se llena y empiezan las recompensas o sea que el sistema de recompensa que la máquina le da los juegos a los niños no lo podríamos saltear digo lo estoy pensando ahora estoy pensando niños niños no 5 6 años es que la recompensa que te da la máquina no es una recompensa del amor eso que claro que es la esa dimensión del interés en la máquina nos interesa por el niño puede ser fulano ciclano beltrano cualquier uno que esté ahí adelante la máquina va a reaccionar lo mismo hay también una pregunta allá atrás hola bueno primero felicitaciones por las ponencias esto muy bueno escucharlas mi pregunta es para Lore y en general como para pensar no sé si es una pregunta como muy concreta pero me quedo un poco con la idea de en este contexto mundial en el que estamos y efectivamente con la instalación ya de la inteligencia artificial en todas partes desde hace tiempo con los celulares ahora como se llama inteligencia artificial y ya no hace falta periodistas porque lo proyecta así pero que se hace o sea hacia donde estamos yendo y cuáles son las herramientas que se pueden empezar a desplegar para paliar un poco los efectos negativos de la invasión de las nuevas tecnologías por encima de la constitución subjetiva de los niños en este caso pero también me pregunto qué pasa con los adultos y con las adultas que también si bien entiendo que no tengo ni idea pero me imagino que en una edad adulta uno ya está constituido de alguna manera pero no dejamos de ser afectados y afectadas también por eso y de vernos constantemente modificándonos en esa interacción con los teléfonos con las máquinas hoy me pasó una cosa subí a un bondi de mañana y había una gurisa que estaba con el teléfono pero estaba absolutamente quebrada para adelante como que o sea parecía que iba a poner la frente arriba de la rodilla de mirar el celular y entonces uno lo ve afuera y también dice que en realidad está este problema como con las infancias pero también somos adultos tomados por eso entonces nada como nada pensar que hacemos con esto gracias y lo que lo que me hace pensar bastante cuando escribía es porque estamos usando tanto principalmente en las crianzas en los padres que usan hoy hay no sé hay aplicaciones que interpretan el chanto del bebé para decir si es chanto de hambre o si es chanto de cólicos o y ¿por qué estamos usando tanto eso? ¿no? y una que yo decía era ese afán no sé si es esa palabra en español ese deseo que tenemos de de ser inequívocos ¿no? de ser eficientes de ser mejor hacer más rápido y eso todo responde a un al mercado ¿no? responde a mismo de hacer de de ser padres mejores entonces le doy el celular mira la Peppa Pig porque come mejor entonces comer mejor significa que va a crecer mejor y si aprende inglés en la aplicación va a tener mejor trabajo cuando sea grande o sea todo todo eso va un poco de la mano de eso de la eficiencia de que queremos tornarse hombres robots porque los robots son más eficientes pero ¿a qué en qué precio? ¿no? ¿queremos ser eficientes o queremos ser humanos? Bueno muchas gracias por los trabajos también era un comentario que me suscitaba el el trabajo de Lorraine en relación justamente al lugar de los padres ¿no? y esto del asentimiento que Lacan plantea del otro que el bebé busca en el estadio del espejo que además eso se da o sea a lo largo ¿no? no es que sea una vez sola el niño necesita que la mamá mirame cuando se está jugando o está tirando del tobogán hay como un pedido de esa mirada ¿no? por un lado eso y por otro también esto de la alternancia entre la presencia la ausencia y ese o sea el niño con el dispositivo en un en un mundo en un momento que no hay que no hay límite que no hay cortes ¿no? y que se ve cada vez más como bebés chiquitos para que coman como decís vos darles el celular entonces bueno la pregunta iba como por ahí ¿cómo pensar el tema del lugar de los padres no su función como desautorizados en algún punto? existe o creo yo que se está dando con el tema niños y adultos y yo me me encuentro ahí entre medio también de que hay una brecha generacional con respecto a la tecnología algunos nos ha superado la tecnología los niños como se dice ahora son más nativos digitales y obviamente responden mucho más a ese tipo de instímulos yo fui adolescente en los noventas y para mí la tele era lo más entonces también este capaz que pensarlo o articular un pensamiento desde ese punto desde los que nos fueron dejando atrás el tiempo nos va ganando nos va corriendo y algunos nos fuimos quedando atrás mi madre por ejemplo usa el celular no tiene ni idea cómo hacer nada todo me lo pide a mí a mi hermano a los demás y creo que también un poco en la crianza está pasando eso más allá de lo que decías del tema de cada vez ser más máquinas y ser más efectivos que eso es algo que lo dicta el mercado tal cual pero me parece que por ahí está bueno que pensemos también por ejemplo el tema de que el juego en el niño con el celular capaz que una buena idea sería sentarse tratar de aprender el juego y que el juego de una intimidad para cerrar o para unirlo con el otro tema también logre ese juego ser una intimidad entre el niño y la pantalla obviamente que después en su intimidad el niño va a seguir jugando pero que se logre ahí un diálogo capaz que o una interacción en donde esté y figure eso de Kike vos en esto lo que hiciste con el celular yo voy a contar una vigneta clínica bien rápida para simplificar eso yo tengo un paciente que va y era muy adicto a mirar youtube y miraba unos videos en youtube que son personas jóvenes tipo adolescentes comiendo cosas asquerosas comiendo no sé millones de cosas cosas con mucha pimienta y al final del video el reto de la cosa es no reaccionar entonces ellos dicen en inglés no reaction entonces mi paciente le gustaba eso y quedaba mirando y pedía para ver mi celular para ver eso y ahí lo que yo empecé a hacer fue reaccionar yo reaccionaba para que él entendiera cuál era la reacción sobre eso y de ahí pasamos a a jugar que él agarraba juguetes en mi consultor y hacíamos la comida con no sé con ponía temperos o no sé qué y comía y hacía como si era rico si no era entonces pasamos de algo que era la pantalla que era totalmente para un juego para desplazar en un juego en un simbólico con juguetes con cosas que él tenía que poner azúcar o sal o cosas de él no no que estaba ahí en la máquina entonces es algo ahí de poder desplazar un poco esa tenía dos resonancias primero agradecer las ponencias y una era como que lo he hablado con mucha gente que los padres las madres como que quieren ser tan deficientes por el miedo al error y al error genérico con el vínculo con no mostrarse que nos podemos equivocar y no traumatizar tampoco como también eso he escuchado un montón y no sé me resonó ahora y después lo que hablaban de la máquina tan perfecta y que pensaba que la máquina no te devuelve nada no te va a hacer una devolución como la analista como los progresos que vas teniendo o sentir si estás angustiada o si viniste enojada o recontenta como esas cosas gracias si la máquina no interpreta no hola buenas noches bueno primero que todo gracias por las presentaciones muy interesantes esta pregunta dirigida a Marina en relación a a esto que tú nos comentabas de que encontraste en tu clínica de alguna manera lograr esa intimidad para que haya un verdadero avance en lo terapéutico y yo me preguntaba ahora con esto que cerraba la la presentación de que la escucha no es solamente auditiva sino también se escucha con el olfato con el tacto con los ojos justamente anoche estaba escuchando una conferencia de Juan David Nacio que hablaba a propósito de eso y yo me preguntaba hay personas que pierden alguno de los sentidos y se dice que se agudizan los otros sentidos y en relación a eso que debería hacer o que puede hacer la gente que se enfrenta con el desafío de pronto de estar en un lugar por ejemplo en un pueblo que no hay un buen psicólogo o que directamente no hay y tiene la posibilidad de acceder de forma virtual pero está esta cuestión de que virtual no es lo mismo no es lo mismo porque no te ven no es lo mismo porque no te pueden estrechar la mano no pueden olfatear o bueno el analista no puede hacerlo que que o sea que se le puede decir a la persona como para que pueda lograr encontrar como una especie de transferencia prestada en bueno a distancia se puede también se puede conseguir esa sería mi pregunta gracias si absolutamente creo que a distancia se puede parece buenísimo que alguien en un pueblo donde fuera pueda consultar yo creo que si se puede pero hay que saber que en eso hay que estar muy atento al modo de establecer el vínculo ¿verdad? diría a la capacidad de expresividad de digamos de cómo se genera esa relación entre los dos y si claro funciona si se establece un vínculo y una lo que se llama de otra manera la alianza terapéutica ¿verdad? para poder lograr ese ese proceso primero que nada perdón y otra cosa y es que tú hablaste de lo transmodal dijiste a veces uno no funciona con un sentido y se compensa con otros sentidos en la integración si está sumamente comprobado lo transmodal sobre todo en los bebés ¿verdad? en el proceso de crecimiento de los bebés que lo que aprenden con un sentido puede pasarse al otro inmediatamente o sea es algo natural en el proceso de maduración que se da disculpen no 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 tiene por qué disculparse a contar de todo un honor yo estoy muy agradecida que me haya que haya todo invitado todas las contribuciones sean todas muy hermosas muy importantes abrieron mucho la cabeza hay más preguntas que respuestas que era Mario Benedetti y me pregunta es para las dos ¿ustedes creen que un libro es para padres y madres de la tecnología si pueden aconsejar a tal edad el niño puede darle el celular a tal edad ¿qué cosa? ¿recomiendan YouTube Skis? no sé no sé qué piensan ustedes primero agradecer por la participación de todos creo que nos genera preguntas nos genera asociaciones pensaba que cuando hablamos de pantallas hablamos de una diversidad de juegos de posibilidades y quería conectar con lo que dijo Marina de la intimidad y también una asociación como abuela ¿no? uno de mis nietos juega un juego tiene siete años juega un juego en línea unas patallas no me pregunten el nombre del juego y hace un avatar ¿no? entonces yo me intereso por ese avatar a ver cómo es que construyó eso ¿por qué? ¿por qué es verde? ¿por qué tiene pelo? y empezamos a jugar y a generar un espacio de intimidad donde también ¿cómo sería yo? ¿no? si yo jugara ese juego ¿no? digo pensando también en los desafíos en la clínica en los nosotros para uno como analistas analistas de niños ¿cómo este no manejar este espacio ¿no? estos nuevos desafíos de trabajar con la tecnología y generar desde ese lugar de las pantallas la tecnología un espacio de intimidad ¿no? de propiciar este movimiento bueno voy a hacer una una bueno una intervención breve muchas gracias a las tres expositoras quería hacer una una pregunta para para Teresa Nazar que estás allá en Portugal en parte de tu exposición traías a Descartes ¿no? y una de las cosas que que hemos recorrido en el grupo de investigación que incluso llegó hasta un chiste ¿no? que es si Descartes decía pienso luego existo pareciera que estamos en una situación donde prendo hago clic y luego existo como un punto de a veces necesario y exclusivo reconocimiento entonces la pregunta Teresa es ¿cómo pensás la función especular la reedición especular la reedición especular en los tiempos de la adolescencia en función de esto que traías vos que está en el título de tu presentación y que lo desarrollaste es cierta posición de insomnies de a ver cuánto de la dificultad de pasar un ideal de una generación a otra una relación al otro en falta cuánto de eso es lo que pareciera que se satura con con la pantalla como espejo es lo que justamente a incidencia desses dos objetos fundamentales que é o olhar e voz e na medida que as colegas também falaram as colegas de mesa falaram sobre essa problemática da dificuldade na constituição subjetiva de se reencontrar esse olhar e voz eu não lembro não recordo bem o nome da segunda da terceira expositora eu não gravei Marina isso que faz esse comentário sobre sobre a questão do tom de voz e eu diria que hoje a questão do tom de voz a variação da voz e na medida em que hoje você tem inclusive certos aparelhos para reproduzir justamente a voz materna mas reproduzir de uma forma um tanto ou quanto eu diria uma voz metálica uma voz que não tem as variações com a variação do humor dessa mãe porque a mãe o sujeito um dia está de um jeito outro dia está de outro essa voz linear tem variação eu diria que justamente ela dificulta para o sujeito criar relos de identificação e quando a gente pensa justamente nesse período da constituição subjetiva e especificamente esses elementos que vão a partir do imaginário do outro constituindo o o o entorno da criança é necessário para que ela possa se inscrever nesse campo da fala e da linguagem isso evidentemente traz consequências ulteriores na vida desse sujeito e a propósito dessas crianças se a gente lembra bem que hoje em dia os pais eles usam não só a televisão mas eles usam os celulares como um recurso de entretenimento ao invés de poder justamente nesses poucos momentos recreativos como um almoço de família ou como outras situações familiares poder se endereçar a criança ou mesmo ao adolescente e trocar impressões sobre o seu dia sobre suas questões eu diria que hoje há uma separação muito impressionante dentro de uma casa cada um num universo distinto os pais cada um num canto com os seus celulares com os seus os seus computadores e os filhos também então há essa falta de trocas humanas dentro de uma própria casa eu penso que isso traz consequências muito sérias eu tenho uma clínica muito grande muito extensa de adolescentes há mais ou menos 40 e poucos anos que eu que eu pratico a psicanálise eu fico impressionada com as mudanças que vieram acontecendo e você fez uma pergunta que 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 é muito interessante porque esses jovens os adolescentes que eu tenho no consultório muitas vezes eles evitam o convívio diário com a família quando eles chegam do colégio eles têm dificuldade eles vão para os seus computadores para conversar com seus amigos e muitas vezes os próprios pais conversam com os filhos dentro de cada através dos celulares o que é muito estranho né e eles passam a noite inteira jogando e conversando com os amigos então trocam o dia pela noite então me parece que que há hoje uma dificuldade realmente muito grande de se estabelecerem os vínculos que antes aconteciam antes as transmissões antes que eu digo é 20 30 anos atrás né havia talvez uma uma efetividade nessas trocas simbólicas eu diria que hoje as coisas passam um a ver se cortou a falta dessa com e vamos sem conexão a ver pode repetir o último Teresa porque se cortou o que eu disse que que há hoje né uma dificuldade muito grande de se efetivar as trocas simbólicas e no corpo a corpo né talvez isso seja uma das das razões pelas quais os jovens passam a maior parte do tempo a noite toda muitas vezes nos jogos nos computadores conversando com o se trocam a noite pelo dia e muito desconectados dos acontecimentos familiares que vivem um mundo a parte nesse sentido que eu fiz essa alusão né sonâmbulos porque eles estão desconectados inclusive de si mesmo muitas graças tereza muitas graças a todos graças tereza tereza só para vou perdão vou falar em português com você e depois traduzo rapidamente você faz alusão a questão do tempo né e é um pouco isso que você está colocando sobre a questão de que me parece aí uma pergunta será que está faltando esses ritos né de passagem que tem essa assimilação com passado com presente e com futuro porque tereza traz uma ideia de espaço tempo desta pérdida não um pouco não de tudo está como imediato como em o presente então se pensar como é isso não em que parte de Freud em pensar em o depois não para fazer esta esta colocação então eu te pergunto sobre isso né sobre essa questão do que que parece esse tempo em relação a essa passagem do tempo né a essa falta de ritos é só para fechar um pouquinho aqui com essa pergunta muito obrigada sim 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 é vive Walter Benjamin escreve um texto maravilhoso que é o narrador onde ele fala desse convívio intergeneracional onde a transmissão é possível onde a transmissão havia um tempo um tempo de viver um tempo de contar um tempo de contar um tempo de receber e de elaborar a transmissão que se recebe e isso hoje me parece um tanto quanto é apagado e isso está apagado hoje as diferenças a disparidade subjetiva um tanto ou quanto desapareceu no convívio os pais são mais ou menos como os filhos são mais ou menos eu agradeço vamos volvemos seguimos con a jornada a primeira mesa é às 9 les todas estão convidados os que estão no Zoom também e buenas noites até amanhã